Los restaurantes de comida rápida no se salvan de la delincuencia. Este establecimiento de la avenida Próceres de la Independencia en San Juan del Urigancho fue asaltado durante la madrugada. Uno de los delincuentes habría trepado por aquí e ingresado al establecimiento por un ducto de ventilación. Una vez en el interior, el delincuente habría forzado la puerta por dentro para permitir el ingreso de sus cómplices. El robo fue cometido durante la madrugada. Los delincuentes habrían tenido tiempo para pasearse a sus anchas por el interior del local pues desconectaron las cámaras de seguridad para evitar ser identificados y lograron abrir la caja de seguridad de donde se llevaron 6.000 soles. Según la policía, el robo les habría tomado por lo menos un par de horas pero todo lo hicieron con suma cautela pues los comerciantes ambulantes de los alrededores no escucharon absolutamente nada. Acá no ha habido nada, no había ningún momento, ningún robo ni nada. Yo no he visto nada, no he sentido nada porque yo todos los días llego a las 4 de la mañana. Yo trabajo acá. La mayor parte de los negocios de la avenida Próceres de la Independencia han sido blanco de los delincuentes. Esto pasa aquí, no solamente ahora, sino en varias oportunidades, acá al costado, en el mismo KFC. La mayoría que está al costado, no es algo que no sea común en la zona en realidad. O sea, aquí roban siempre. Sí. O sea, tenemos bastante inseguridad en la zona. Eso nos obliga a nosotros a poner cámaras de seguridad pero ni eso, al final, disuade a los delincuentes. Así trabajan los comercios en esta zona, justamente por miedo a la delincuencia. La policía trabaja para, a través de las cámaras de seguridad de los negocios colindantes, identificar a los asaltantes. Tres.